¿Qué le dijo? Que era un mate que le impuso unos test tipos. La denuncia existió, el delito fue verdad, queremos justicia. Eso fue lo que le dijeron los familiares del hombre que denunció ser abusado en Santa María de Punilla al fiscal general de la provincia. Y han explicado con lujo de detalle lo grave del acontecimiento que le ha tocado vivir a esta persona de 52 años, obrero de la construcción. Además de recusar al fiscal de Cosquín por asegurar que no hubo denuncia, detallaron la forma en que fueron maltratados a la hora de hacer la denuncia en la policía. Fue víctima de un ataque furtivo, los atacantes no encontraron lo que buscaban y terminaron arremetiendo, efectuando un ataque feroz, abominable, introduciéndole por la vía anal un elemento que ha destruido prácticamente su aparato digestivo. La noticia fue dada a la autoridad policial el mismo día viernes, con consigna de ingreso en la departamental de Santa María de Punilla, la presentación. Existe denuncia y existe anuncio previo de parte de los familiares. No le podemos pedir a una persona que estaba a las puertas de entrar a un quirófano que se traslade hasta una unidad judicial a formular una denuncia. ¿Quién pidió eso? La misma autoridad policial. ¿Ustedes fueron a la policía a querer hacer una denuncia? Sí. ¿Y qué pasó? Ni esa la denuncia que tenemos nosotros. ¿Y por qué ahora dicen que no le hicieron nunca la denuncia? Sí, sí le hicimos nosotros al principio. He mantenido una conversación extensa en el día de ayer con la víctima. Me dice, doctor, estoy destruido. Y no solamente destruido por lo que me pasó, sino por lo que han salido a decir. Yo no quiero que esto se oculte ni forma parte de mi intimidad. Lo que quiero es justicia. Una persona ha sido víctima de una rapiña delictiva bestial, tremenda. No le deseo a nadie transitar por la situación que ha transitado esta familia. No solamente reitero por lo que ocurrió, sino por todo lo demás, sometido a un escarnio público. ¿Qué ha pedido usted con respecto al fiscal de Cosquín? He pedido al apartamento que asuma el comando de la investigación Fiscalía General a través de un instructor. Hay un montón de casos denunciados, un montón de casos denunciados. Están todos durmiendo en la comisaría. El último fue el domingo, que es una empleada municipal, que ella misma hizo la denuncia. Gracias. 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 Gracias.